Por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años lo has podido trabajar? ¿Un año...? Siete años. Siete, por ahí, ya que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Y tú! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entrometría entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azabas de! ¡Azabas de mí a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Azabas de! ¡Y tú! ¡Hay que hacer esto! ¡Hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es tú! ¡Y yo con el bañador! Con el bañador con la paella. El cocinero, nos vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua, y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. ¡Ay! 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 No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban, y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¡Ay! 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 ¡Ay